Música ¿Qué tal muchachos? Bienvenidos, hoy tenemos un nuevo episodio de ARK El día de hoy comenzamos de esta manera celestial, bueno por así decirlo Estamos de nuevo en esta hermosa serie y vean nada más con quien estamos acompañados Efectivamente con esta poderosísima águila que domesticamos en el capítulo pasado Y le puse de nombre Alexísimo que es el nombre de un suscriptor que es miembro del canal Desde hace casi tres meses y ya saben que le estoy colocando los nombres de los miembros A cada uno de los dinosaurios o criaturas que vamos domesticando Pero este día hablando de domesticación vamos a ir por una criatura un poquito más especial que esta Y se trata nada más y nada menos de un poderosísimo Bueno no les voy a decir, mejor ahorita vamos a ir a buscarlo a su zona Y vean nada más lo que tenemos por aquí preparado Bueno realmente esto no lo tengo yo preparado Pero he aprendido nuevos objetos, nuevas cosas Aquí tengo algunos cuantos materiales que puedo craftear Y adicionalmente en el capítulo pasado se acuerdan Oye que está pasando aquí Oh mira tiene nivel 360 Pues ya tenemos dinosaurio para el capítulo Ya está Llega a nosotros esta Triceraptor Solita llegó La verdad yo no le pedí que viniera Pero le voy a dar de comer frutitas Que es lo que les gusta a estos Triceraptor Bueno no me acuerdo, creo que sí ¿no? A ver, sí mira esta se está domesticando rapidísimo Vean nada más Pues llegó sola aquí a la casa Oye, aleja un poco la cola de los hornos porque se te van a quemar Mira, se le está quemando la cola Ah no, bueno, es cuidadosa Oh ya está Pues ya está domesticada Lo que me da risa es que se le quedó el dardo ahí Metidote en el cuerpo Pero, ahora que lo pienso Ya no tengo dardos para ir a domesticar la criatura que quería el día de hoy Y ahora ¿cómo le hago? Necesito perlas Y para traer perlas Lo que tenemos que hacer es ir a buscar Triceraptor ¿Qué está pasando aquí? ¿Y este loco? Ah, es la pareja de esta A ver, vente para acá pequeña Hay que sacarla de aquí porque es un poco estorboso tenerla ahí en esa zona Vamos a ver si puede salir Y si no, pues la sacrificamos y ya está Bueno, no se preocupe, no la voy a matar, eh Ven, date la vuelta Date la vuelta Bueno, es un poco torpe, la verdad Vamos a hacernos la montura mejor Para hacer la montura de Triceraptor Vamos a buscarlo así Montura de Triceraptor Solamente cuesta fibra, madera y piel Esto lo tenemos ya aquí en casa Vamos a craftearla rápidamente Necesitamos madera, piel Creo que todo eso lo tengo aquí en el Iba a decir Smitty No, en el, en la herrería Es que acuérdense que yo empecé a jugar Ark En, con el idioma en inglés Y muchas palabras No es porque yo las quiera decir en inglés De hecho no me gusta eso Pero, pues, como Estuve jugando dos años con Ark en inglés Eh, no, este es del Triceraptor Este es Eh, como Estuve jugando tantos tiempos Tantos años El Ark en, en ese idioma Pues, se me quedaron muchas palabras ¿No? Entonces, por ejemplo Luego le digo al Al Silex Flint Eh, y algunas otras cosas Por el estilo ¿No? A ver, vamos a ponerle un poquito más De capacidad a este señor Bueno, a esta señora Perdón A esta traviesilla Ahora date la vuelta pequeña Porque te viniste a meter aquí A un, un hoyo Y vean Nada más muchachos Tenemos nuestra primera Triceraptor Esto Nos viene de lujo Por algo en específico Y es que Podemos venir aquí A la, uh Esperen, primero una foto Por supuesto Así vean nada más Uh, mira Pose para la cámara pequeña No, espérate Un poquito más Por acá Así Uy, vean nada más Igual si le quito esas piedras Se vería mejor Así, mira Ahí está Bueno, y ahora Viene un payaso A meterse en la foto Sácate de aquí, monstruo Bueno Con esta criatura Lo que podemos hacer Es recoger Cantidades industriales De hojas Vean nada más Se me ha llenado El inventario De vallas negras Pero no se preocupen Porque ahorita mismo La, bueno, espérate Primero se las tengo que sacar A ver, ven acá Vamos a transferir Todas las vallas De color negro Con esto Ya tenemos Muchísimos narcóticos Asegurados Voy a llevarme Un par de estas Y un par de estas Y vamos a tirar Todo lo demás Aceptar Y ahora Vamos a ir a craftearnos Bastantes recursos Me podría hacer también Luego brebajes Fíjense Pero de momento Estoy bien así Ahora Voy a meter Aquí Que es donde estoy Crafteando Los narcóticos Vamos a hacer Todos los que se puedan Tenemos bastante Carne podrida Y de hecho Deje pudriéndose Por aquí Un poco más De carne Mira ya está pudriendo Más En Ark Realmente Ark Es un juego Muy sustentable Vamos a dejar Esta basura Por aquí Esto también Por acá Ya no cabe Pues lo dejamos Entonces en este Aquí tengo también Mis semillas Para luego Plantar Para plantar Mis hortalizas Tengo también hongos Que luego los podemos plantar Voy a dejar aquí Estos polvos Esto que demonios es Semilla de vallas rojas En la vida real También estoy sembrando Fíjense nada más Yo solo No es mentira Me están ayudando No estamos sembrando Aquí en la casa Es un Proyecto conjunto Y la verdad Poco a poco Se van desarrollando Las plantas Bueno vamos a dejar De lado las payasadas Y nos vamos a centrar En ir a traer Un poquito de perlas Marinas O perlas negras Porque necesito eso Para craftearme Dardos De esta super pistola Que ya nos ha dado Bastantes dinosaurios Entre ellos Esta traviesa Que por supuesto Le pondré nombre De alguna de los suscriptores O suscriptoras Que tienen membresía En el canal Vean nada más Y además Tiene un super nivel Tiene 200 250 de nivel Vean como se pone De feliz muchachos Por favor Me adora Esto es como Todas las personas En el mundo Ahora vamos a ir Por acá A depositar A esta A esta trique Por aquí Y vean Este señor llegó Llegó solo Es un estego Pero tiene nivel 60 Y la verdad No me quede bien Alejese de aquí señor Alejese de aquí Necesito mi traje de buzo No lo traigo No, no lo traigo Vamos a ir por el traje de buzo Necesito Colocármelo No me acuerdo Donde lo dejé Si lo dejé Por aquí Donde dejé mi traje de buzo Muchachos Pónganse buzos Aquí está Llevo el traje Voy a dejar Las monturas No, voy a Voy a hacer un cofre acá Voy a dedicar aquí Un Carne podrida Armario Este no tiene nada Entonces vamos a Cambiarle nombre Renombrar Y le vamos a poner Monturas Y Y varios ¿No? Y otros objetos Que no nos sirvan Pero sobre todo monturas Entonces voy a meter esta Porque ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Un huevo! Oh, espérate Le voy a sacar una foto A ver así Cuando vean un huevo Saquen una foto A ver Ahí está Vean nada más Pues tenemos aquí un huevo Pero no sé quién es el padre A ver Lo voy a agarrar A ver quién me persigue ¿Eh? Abandonaron un huevo aquí Bueno, pues ya tengo desayuno Esto Este huevo me lo puedo Se caduca Bueno, lo voy a ir a guardar Porque luego lo puedo aprovechar Para Para recetas Entonces voy a ir a meterlo Aquí al refrigerador Y Según En mi inventario Se pudre en 7 horas Y en el refri Se pudre Bueno, en 798 horas Creo que va a pasar un buen rato Eso Y Vámonos directamente Al Al mar Porque necesito Traer un poco Un poquito de perlas A ver dónde demonios Está mi delfín Oye Siempre se pierde Ah no, el delfín se murió Sí, es cierto Se me murió el delfín Por cierto No tengo nombre para mi barco Ahí sí ustedes En los comentarios Me pueden dejar un buen nombre Para este barco Que por cierto Está todo Todo lastimado Tendría que repararlo Recursos Recursos insuficientes Nada más tiene Un poco menos De la mitad de vida Y eso es porque Me atacaron En altamar Pero bueno No se preocupen Tengo otro por allá Encallado Lo puedo ir a traer De momento Lo que quiero Es un animal marino Para conseguir Perlas Y Hablando de perlas Esta Y aquí no hay nada Hablando de perlas Este recurso El otro día Leí bastantes comentarios De cómo conseguir más Ya tengo unas ideas Pero sí o sí Necesito un animal marino Para moverme Porque No No pudo sobrevivir En el capítulo pasado Mi delfín Y en fin Se murió Entonces ¡Eh! ¡No! ¡Oye! ¡Otra vez! ¡Qué falsa! Ahí sigue ese pescado feo Me va a romper mi barco Miserable ¿Cómo se atreve el cobarde? Necesito un tiburón Para Para vencerlo Creo, ¿eh? Si lo mato Me daría buenas cosas, ¿eh? Por cierto Ya sé cómo se domestica ¿Se puede domesticar esa cosa? Oye ¿Se podrá domesticar esa cochinada? Porque le puedo meter un dardazo, ¿eh? Pero no quiero desperdiciar mi dardo Mejor Vámonos a la segura Por un tiburón O un buen delfín También no estaría mal A ver Es que tiene nivel 20 Esta cosa Eh... A ver Primero voy a ponerme mi traje De submarinista Ahí está También tengo los gogles Pero no me los quiero poner Voy a quitarme nada más El casco Oye, por cierto No me he cortado el cabello Vean nada más Además se me olvidó Cuando hice mi personaje Ponerme el color Que siempre me pongo Bueno, ya no importa A ver, ¿tú qué nivel tienes, hijo? Nivel 20 Una reverenda popó de perro ¡Oh, nivel 580! Ese es el bueno, ¿eh? Ese es el bueno Ahora necesito darle Un zapatazo a este Que me anda estorbando A ver Recargamos arma Ahí estamos Y ahora tengo que atraer El de nivel 500 Que es este de aquí Es este Es este Es este De un tardazo lo duermo, ¿eh? Pero nada más Es cosa de no fallar el tiro A ver Vente para acá, monstruo Imagínense Domesticar al rey de los mares A ver, ¿tú qué nivel tienes, cochinada? Uy, no, no Estoy nadando con tiburones, ¿eh? Soy un deportista extremo Ahora Tengo que matar a uno A ver Oye, quítate No me estorbes Es el de nivel 20 Este Se me va el demonio Ahora Que es el de aquí Ahora le cochinada Oye, ¿y dónde está? Oigan y mi tiburón Oye, está demasiado poderoso Esta escopeta, ¿eh? Creo que voló, ¿verdad? Ah, no, está por Hasta por acá Salió volando el otro Ya se espantó Ven acá No te espantes No te voy a hacer nada No te voy a hacer lo mismo Que a tu amigo A ver Voy a Bueno, igual no me va a creer después Tengo una lanza Ah, que se la puedo poner a este Ahí está Tengo mi lanza Ahora le vamos a picarle un poco Oye, tiene cosas en su interior Esta cosa Tiene una receta, miren Receta de Rockwell Un guiso Para Para el todoterreno Vamos a Seguirle sacando pescado Pues le voy a dar de comer A su esposa A ver, ven acá ¿Ahí dónde está el otro? Y el otro tiburón Tiburón ¡Ay, aquí está! Tiburón, tiburón Qué asqueroso tiburón Te voy a domesticar Y te vas a venir conmigo Órale Y Ahí estamos A dormir pequeño Y ahora Ahí está Vean nada más Vamos a darle un montón de comida Se está domesticando muchachos Eso es pequeño Vean nada más Qué bonitos ojitos Tiene Tiene nivel 580 Y va a subir Exactamente 288 niveles Una verdadera ¡Uh, vean el ojo! Vean qué bonito ojo Tienes muy buen ojo, eh Te estoy echando el ojo Bueno Ese tiburón Es una excelente adquisición Es una verdadera maravilla De la naturaleza Es el rey de los mares Pues muchachos Tenemos ya A un tiburón rey Vean nada más Un poderoso tiburón rey Macho De nivel 580 Tuve que matar a la hembra Porque no Porque me estaba estorbando Para domesticar a este Y me iba a estar molesto y molesto Pero luego podemos conseguir Una hembra También poderosa Mira, esta tiene nivel 80 Eso no salía tan mal Nivel 40 Nivel 60 Esta tiene nivel 60 Y Nivel 80 Esa hembra Pues creo que esa hembra Podría ser la siguiente adquisición El detalle está en que No tengo Más dardos Nada más tenía uno Y nada más dije Porque luego suena como Nada más No, dije Nada más tenía uno Pero Pues tenía que aprovecharlo Para este que ya está domesticado Eh, un 2x3 Y por cierto Creo que ya tengo su montura Crafteada, eh Se acuerdan que habíamos Crafteado una Eh, no la traje Efectivamente Hice la ridicule de no traerla Pero Ay, ponte ropa No seas payaso Mira nada más Qué asco Ahí está A ver, qué vergüenza Vamos a ir rápidamente Por algo de ropa Y a ver si me crafte unas tijeras Para cortarme el cabello Porque vea nada más Qué horror En la vida real También me lo tengo que ir a cortar Pero Última Bueno, hace tiempo Me lo cortaba yo solo Pero luego Ya me ha dado Bueno, por el frío Ya no me gusta Oye, deja de meterte aquí A ver, pisa los hornos A ver si tan valiente Entonces necesito Mi montura De Megalodon Que por supuesto Quítate Oye, déjame pasar Y justo no me deja pasar Esta cochinada Eh A ver, dónde está Cara de podrida Montura Y yo tenía la montura De Megalodon Por aquí Perfecto Me paso por debajo De tu cola Lo bueno de Ark Que te puedes agachar En Ark puedes hacer Bastantes cosas Puedes agacharte Mira, para meterte Debajo de los dinosaurios Así Y también Puedes arrastrarte Como un gusano Oye, arrastrate Ahí está Como en el ejército Ahora, vámonos rápidamente A traer Nuestro tiburón Y Te brinco por encima Ah, oye ¿Qué me empujó? Bueno, está muy obeso ese Y me Y su gordura Me empujó Oye, ¿qué está pasando aquí? Eh Ah, mi tiburón Pensé que lo habían matado Pero tiene nivel 580 Este tipo puede con todo, eh Y además está mejor Para que los mates Vamos a subirle capacidad Un poquito de Oye, tú Tú, tú, tú Véate Está peleando mi tiburón, muchachos A ver Vamos, pequeño Te ayudo, te ayudo, te ayudo Vamos No, no puedo darle No puedo darle A ver Ahí está Creo que le di a ese Creo que le di un tiro No No, le está dando a mi tiburón Vamos Me hago para atrás Para poder disparar Águense, órale Eso es Reviéntalo, reviéntalo Eso es, pequeño Pues ya he subido de nivel Oye, ven acá ¿A dónde vas? ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue el tipo? Eh No No, tiburón Ayuda No Me reventaron unos pulpos Bueno, puedo reaparecer en mi cama Y espero que mi tiburón les dé su merecido Bueno, me acabo No, eran mantarrayas No, eran medusas eléctricas Vamos rápidamente Porque no quiero que maten a mi tiburón Lo llamé A ver si regresó Si regresaba Pero es que se echó a correr Habrá sido por las medusas Pues no sé Vamos a ir a revisar Qué es lo que sucedió Mi tiburón ¿Dónde está? A ver Me mataron con todo Y aletas, eh Miserables Necesito Transferir todas mis cosas Mi tiburón No ha muerto Porque no me ha salido El mensaje de que se haya muerto Bueno, eso creo Nada más me murí yo Entonces Vamos a ponernos Esto Esto Y esto Y ahora Vamos a ir a buscar a mi tiburón Que no sé a dónde se metió Ven acá ¡Está peleando! ¡No! No ¡Vamos! ¡Suéltelo porquerías! ¡Vamos! ¡Dales! 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 Eso es Te ayudo Te ayudo Te ayudo Esto va a traer a la de 200 Al nivel 200 ¡Vamos! ¡Dale amigo! ¡Tú puedes guerrero! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Ataca! 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 ¡Dale! ¡Mátalo amigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es! ¡Ha sido liberado! ¡Mátalo amigo! ¡Mátalo! ¡Mátalos! ¡Eso es! ¡Muerde! 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 No, necesita vida muchachos Necesita comer ¡Vamos! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Paz! ¡No! ¡Vamos amigo! ¡Vete! ¡Ataca! ¡No! ¡Lo van a matar muchachos! ¡Porquerías! ¡No! 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 ¡Y lo van a matar! Vamos a ir de vuelta a nuestro tiburón Ha sobrevivido y además Logré vencer a los Bueno, él realmente mató a los A las medusas Pero, ¿saben cuál es el problema? Que se va, no sé por qué huye Y ahora tengo un problema Y es que no lo encuentro, entonces voy a transferirme Esto, voy a tirar toda esta basura Que me da nada más toda la porquería que te da Cuando te mueres, bueno, esto está bien Es como un premio, ¡no, no, no! Tiré mis aletas, bueno, pues ahora A buscar las aletas entre toda la porquería que lancé No, tiré mis aletas No, ¿qué es lo que tiré? Sí, mis aletas Que de hecho son muy necesarias Bueno, pues entonces Agarro todo de vuelta A ver, esto no es, esto tampoco ¿Dónde están mis aletas? Esta no es Un gorro asqueroso, esto tampoco Esto tampoco, esto tampoco Ahí están mis aletas, ya las tengo Este tiburón es muy indomable La verdad, me está costando muchísimo Trabajo hacer que se quede quieto No sé por qué se va Se supone que tiene, a ver Opciones, comportamiento Tiene deshabilita... a ver Comportamiento Habilitar de comportamiento Deshabilitar Y ya está Bueno, no sé por qué se va Pero vean nada más También ya le subí un poquito más Sus estadísticas Es súper poderoso Al reventar a eso... A esas medusas Subió muchísimos niveles Creo que todavía hasta me sobran No, pues ya no Le subí velocidad de movimiento Le subí un poquito de peso Y la salud se la está recuperando Bastante rápido Aunque todavía le falta un poquitín Ya estaba casi muriéndose Pero le puedo dar luego otras cosas Para que se recupere aún más Pues ya que estamos aquí Con este señor Vamos a ir a buscar un poco De perlas marinas Esa criatura de allá enfrente Se puede domesticar Matando a las matarrayas Que están a su alrededor Pero también es bastante peligroso Hacer eso Sobre todo porque no tengo Ahorita armamento Bueno para las profundidades Y además... Uy, qué oscuro se ve esto, ¿no? Podría utilizar los gogles Se me acaba de romper Mi tanque de oxígeno, muchachos Pues nos olvidamos de... De la aventura submarina Todo por culpa de las medusas asquerosas Que nos atacaron Luego me voy a vengar de ellas Por cierto, unas me dieron biotoxina Ahí mi biotoxina Aquí está, miren Tengo biotoxina Que de hecho la tengo que ir a dejar Al refrigerador Pero antes, ¿qué les parece Si buscamos por aquí unos trilobites? Vamos a buscar por acá Algún trilobites ¿Qué es eso? Hay un teranodón ahí rojo Está muy raro Necesitamos trilobites Para encontrar perlas Y con las perlas Domesticar un... Una nueva criatura Aquí hay uno, mira Aquí hay uno A ver ¿Dónde está el trilobite? Que acabo de ver Yo había visto uno ¿Verdad? Esto es Y el trilobite Creo que no hay ni uno Creo que a lo mejor fue producto De mi imaginación A ver Aquí no hay trilobites Realmente El trilobite es una criatura Aquí es Este sí es uno Vamos Vamos Eso es Eso Ahí estamos Me dio tres perlas negras No está nada mal Pero tampoco es lo que yo quiero Vean nada más Qué raro se mueve el tiburón aquí Aquí hay otro, mira Aquí hay otro Vamos Vamos Eso es Eso es Ahí está Este me dio cuatro Está bastante bien Tener cuatro perlas Debería haber encantamientos Aquí en Ark, ¿no? Para que te dé más cosas Aquí hay otro, mira Vamos Me da cinco Vamos Vamos Muere Muere, cobarde Me da una ese miserable Aquí hay otro Aquí hay bastantes, ¿eh? Vamos Ven acá, ven acá, ven acá ¿Dónde crees que vas? No, se escapa este Pero no van a escapar de mí Escaparán del tiburón Pero no de mí El verdadero tiburón Órale, ven acá Órale Ahí estamos Y este Le voy a dar Con el pico Para que me dé A ver si me puede dar más No, pues nada más me dio dos Solamente me dio dos Este Había otro, ¿verdad? Yo recuerdo que había otro Me estoy muriendo de frío, por cierto Voy a ponerme Una chamarra Aquí está Y me voy a poner De hecho también ya mis pantalones Voy a quitar esto Voy a poner las botas Y No, esto no El casco Ya está A ver, ¿dónde está el otro que faltaba? Había otro trilobito Y creo que se me escapó, ¿eh? A ver Ahora ¿Cómo demonios se me escapó Una criatura tan absurda? Pues no No hay ninguno Me estoy muriendo de frío Bueno, mi personaje ¿Saben qué voy a hacer? Voy a regresar a la casa Vamos a ir a dejar la biotoxina Vámonos Y además Vamos a A calentarnos Porque hace mucho frío Y esto no es nada bueno Esa luz que está emanando Es de un cuerpo Que dejé por ahí Pero No sé por qué sale No debería Ah, es de cuando me volví a morir Bueno, es que Me envenenaron Las medusas Y ya no pude hacer nada Después Vamos para acá Necesitaría dejar por aquí Mi tiburón Para que nadie Lo ande molestando Aquí te quedas No andes de payaso Ahí te quedas Tiene nivel 900 Es una verdadera Adquisición de lujo Le voy a subir más Capacidad de carga Al 1300 Y le voy a subir esto Oh, miren Un montón De Kitina Los trilobites La verdad Son una Excelente opción Para conseguir recursos Que estamos utilizando Actualmente 13 perlas Vean nada más Cuántas tengo en total 18 perlas Creo que con las que tengo en la casa Me puedo hacer Le voy a dejar más pescado Le voy a dejar todo el pescado Para que coma bien Un sapo Sería una excelente adquisición Debido a que Esta criatura Con su lengua Puede agarrar un montón de cemento Directamente De las moscas Lo que hace Es que lanza la lengua Y recoge El cemento Directamente Así ya no tendríamos problema Después con Con el tema del cemento Posteriormente Creo que La siguiente criatura Que me gustaría domesticar Después del sapo Sería Un 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 quetzal Me gustaría domesticar Un quetzal Porque a ese le podemos poner Una montura Especial Que tiene una plataforma Y en la cual podemos Construir una pequeña Minibase Hay criaturas A las cuales se le puede poner Bases Esta el quetzal Esta El El Para El Como se llama esta cochinada El brontosaurio Por supuesto Y hay otro Creo que es un paracer Creo que es el paracer Que también le puedes poner Una estructura Bueno vamos directamente Al Iba a decir al desierto No 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 Aquí no hay desierto Al pantano asqueroso Porque necesito domesticar Un poderosísimo Sapo Y estoy viendo que está cayendo Un drop blanco No me sirve Es una cochinada Realmente un drop blanco Es lo peor Pero Me gustaría encontrar Uno de color Morado Uno rojo Que son los poderosos Ahora No me acuerdo exactamente Si por aquí está el pantano Si aquí está el pantano El pantano Muchachos Es una zona Super peligrosa Hay que andarnos Con el ojo Bien abierto Porque pueden aparecer Criaturas Como por ejemplo El caprosuchus Que es un Dinosaurio Muy parecido A los cocodrilos Que se te lanza Te da unas volteretas Y no te suelta Entonces es peligrosísimo Y además Está lleno de titanoboas Por supuesto Son serpientes Gigantescas Y son criaturas Muy Muy peligrosas Estoy viendo aquí Una manada De sapos Peligrosos Vamos a Aterrizar por aquí Me siento protegido Aquí con mi águila Pero Hay que andarse Con el ojo Bien abierto Cuidadito Voy a echarle aquí Esto Y cuidado Bueno como que falta Un poco de iluminación Aquí verdad Voy a agarrar mi Esto de aquí A ver Ahí está Un poco de luz Porque Y voy a echar Por allá Otra bengala Otra por allá Y otra por allá Para iluminar la zona Que no esté oscuro Esto porque No se ve nada Ahora aquí No sé si los alcanzan A ver Está un poco Saturado de colores Esto Pero Hay un sapo aquí Tiene nivel Seiscientos Este puede ser el bueno Ese Este tiene Nivel Nivel ochenta Miren Y hay un dimetrodon Este tiene Nivel cien Pues creo que el verde Es el bueno Pero miren Justo se va hacia Ay que fea víbora Una víbora De nivel trescientos Hazlo doscientos Ahí hay un dimetrodon Los animales Que aparecen aquí En esta zona Son muy muy viscosos Muy asquerosos Así que No se confíen Son bastante monstruosos No me traje Balas del rifle Y eso es mala Mala suerte Porque Justo lo necesito Para darle un buen tiro A esa Titanoboa Necesito que se acerque La rana esa Podría provocarla De alguna forma Lanzando a lo mejor Un flechazo Tengo arco Si tengo un arco Miren Lo que voy a hacer Es meterle un flechazo A la rana Para que me venga a atacar Y luego Ya estando cerca de mi Me es más fácil Domesticarla Pero justo se fue Hasta el demonio A ver Está lleno de criaturas No, no, no Ya ni se ve Miren Está por allá A ver si viene La asquerosa Está muy peligroso esto También puedo hacer Lo siguiente Miren Este es el paráser Que les digo Este tipo Como apareció aquí ¿Qué nivel tiene? Nivel trescientos Este se le puede poner Una plataforma A ver Puedo agarrar Con el águila La víbora Y hacemos aquí la Agárrala Agárrala Y ahora Eh, eh Cuidado, cuidado, cuidado Ahora Sácate por allá Cochinada La lanzamos por allá Le ha picado A nuestra águila Pero Para que la duerma Requiere bastante todavía Entonces Falta el sapo Que hay que agarrarlo A ver Ven acá Nada más que Vamos Ahí lo traigo Ahí lo traigo Traigo un sapo Aquí en las patas Muchachos Mírenlo Se pueden agarrar En cada pata También Y aparte Puedes llevar En el pico Dodos Es algo que A lo mejor No saben ustedes Pero En el pico Del águila Puedes llevar Un dodo Y En las patas Llevar otra criatura O sea que es un animal Muy, muy Versátil El águila Entonces Ya traemos el sapo Ahorita lo voy a domesticar No me acuerdo que come Pero de hecho Ni me conviene Llevármelo lejos Bueno ¿Quién sabe? Ahorita vemos El sapo es muy útil Es muy rápido En el agua Da unos brincos enormes Por supuesto No tanto como el canguro Pero más o menos Lo mismo Y además Podemos conseguir El cemento Fácilmente Entonces Es una criatura De las básicas Para empezar El sapo El águila también El águila es lo mejor Que hay El águila es una Maravilla para todo Para cuando empiezas a cenar Por supuesto Luego el sapo También es muy bueno Los raptors Son buenos Como caballos De hecho También hay caballos En el juego Pero No me gustan tanto Aunque si son Aguantan mucho Tienen bastante energía O sea que te sirven Casi para recorrer Todo el mapa Sin que se te cansen Pero Pues con los dinosaurios A nivel alto Que nosotros tenemos Un raptor Podría ser una mejor opción Ya cuando tengamos Bien nuestra casa Vamos a empezar A domesticar Va a venir La segunda etapa De domesticación De criaturas Que sería La poderosa Y en esa Meteríamos ya T-Rex Espinosaurios Giganotosaurus Y criaturas así Poderosísimas Para luego ya Adentrarnos a otras Misiones Que ya sería El tema de las cuevas Que eso ya es una locura Son Super difíciles Las cuevas Pero ya para eso Tendríamos que tener Una super casa Una base tremenda Entonces vamos a soltar Aquí el sapo Ahí está Todo sonso A ver ¿Se quiere ir a meter al agua? No, no, no Al agua no Al agua no Al agua no Sapito Ven acá Tú debes bailar Como baila el sapito Ahí está el sapito Y ahora este Creo que es carnívoro Si no me equivoco Esta cochinada es carnívora Ahí está Vean Mis conocimientos en Arco no fallan Es hembra Es una Es una sapita Suena medio raro eso Vean nada más Que felicidad Bueno muchachos Pues tenemos un Belzebufo Y ahora Vamos a Así se llama Vamos a ir por Un Una montura De Belzebufo Para la montura A ver Esto se sigue crafteando Me hace Ah ya la puedo hacer Ya tengo la montura Del Belzebufo Muchachos Ya tengo su montura Vamos a ir a ponérsela A este señor Ya debe estar domesticado Ya está Vean nada más Vean Que maravilla Ven acá Ven acá pequeña Vamos Muchachos Tenemos nuestra propia rana Y tiene 899 de nivel Es una verdadera monstruosidad Esta rana Ven acá Ahí está Una rana infernal Ya abrió los ojos Ahora voy a echarle su montura Ahí está Capacidad de carga Tiene 400 Ahorita le voy a ir a subir Más capacidad de carga La voy a llevar a A pasear Pero miren muchachos Ya me pueden montar Oh Oh Vean eso Vean que maravilla Y Y además Es rápida Tiene nivel 200 de velocidad Vean que maravilla Las ranas son Muy muy buenas Vean nada más Que maravilla Vean que maravilla A ver si puedo sacar aquí La miniatura del episodio Así brincando Oh Que maravilla Quítate de Medio inútil A ver Vamos Así Igual aquí en el mar Oh Vean nada más Y Oh no Espérate No Me van a matar aquí Por tu culpa Vámonos Date la vuelta Es rápida en el agua Si se dan cuenta Bastante rápida Pero pues obviamente No podemos sumergirnos demasiado Aún así Es bastante veloz Vean Es una verdadera Maravilla Ya con esta podemos ir a traer Bastante cemento Pero ahorita voy a ir a matar Unas criaturas Para subirle más o menos unos Unos 30 niveles de experiencia Es fácil Yo creo que si mato un trique De estos por aquí Ya con eso subo unos 20 niveles Y algunas otras criaturas Ah Se preguntarán como pega O que habilidades tiene Además Tiene esta lengua Para recoger Cochinadas Y también mete lenguazos Así Y creo que ya es todo Creo que son todas sus habilidades Uno es para recoger material Que vean Así como que Lengüetea así todo el piso Vean Limpia el piso Y luego Mete ahí unos lengüetazos asquerosos Pum 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 Con esos lengüetazos Podemos recoger un montón de cemento Bueno pues El tema del cemento Queda Saldado Muchachos Yo creo que en el siguiente episodio Saldremos de aventura Con esta rana poderosa Y de momento Ya tenemos Nuevas criaturas Vean nada más En este episodio Hemos hecho un montón de cosas Espero que lo hayan disfrutado Muchachos No se olviden de dejar unos buenos likes Yo me despido aquí Con mi nueva rana Un saludo Y eso es todo